Muy buenas amigas y amigos, sean bienvenidos a un capítulo más de Rush Gaming, el podcast. Vamos a hablar de un tema bastante complicado, pero vamos a tratar de resumirlo de una manera fácil. Actualmente hay un impase en Dragon Ball general, y es que tras la muerte de Akira Toriyama, los derechos de distribución del anime y todas sus industrias se han dividido. Llámese que realmente ahora mismo la situación está bastante, bastante complicada. Y no es para menos, y es un problema mayúsculo. Para que tengan una idea, antes de morir aquí, Akira Toriyama, tuvo un problema con un productor, Ayokoru, y este al irse, dejó todo como quien dice en el aire. Y al dejar todo en el aire, vamos a decir que ahora mismo no hay forma de poder avanzar con el problema. Toriyama, básicamente hablando, es que Akio y Yoku, en este caso pertenecía a las bandas de Toriyama, se movió de Shueisha con los derechos de la franquicia, y aparentemente hay dificultades con la distribución porque él dice que llevó los derechos de mercadeo de Dragon Ball, y la propiedad intelectual. Además, hay rumores de que Disney o Netflix podrían adquirir los derechos de Dragon Ball, pero hasta ahora no hay evidencia sólida de que esto vaya a suceder pronto. En resumen, se está pensando de que este problema sea resuelto por los familiares de Akira Toriyama, a final de cuentas, para que estos, en su versión más salomónica, den el resultado de a quién van los derechos de Dragon Ball actualmente. Y por eso es que ustedes ven de que no ha avanzado Dragon Ball Super, no ha avanzado el manga de Dragon Ball Super, y apenas se va a liberar a Dragon Ball Daima, que fue el último producto en donde trabajó Akira Toriyama. Si usted opina de que hay otra solución, puede dejarnos saber eso en la barra de comentarios. Si no, también puede dejarnos saber su opinión. Para Rush Gaming, este fue Decoces, y este fue un capítulo corto de un podcast. Si les gusta, déjenme saber, y hasta la próxima.